estamos de vuelta gracias por continuar con nosotros vamos a compartir con ustedes una historia de nuestro compañero francisco javier mena que se llama haití en desbandada en el diccionario se agotaron ya los calificativos negativos para definir la crisis por la que atraviesa haití caótica perturbadora horrible insoportable desastrosa catastrófica brutal la crisis se ha ido agravando por fases cuando asesinaron al presidente joven el moist en julio del 2021 la situación no era de felicidad pero tras el magnicidio se agravó y empeoró cuando adiel henry se quedó con el gobierno en su lucha por el poder con el ex primer ministro claude jose este fin de semana la situación en haití era de incertidumbre con el todavía primer ministro ariel henry fuera del país y las bandas armadas actuando por la libre en casi todo el territorio haitiano donde controlan el 80% de los espacios de puerto príncipe la capital haitiana antes de que aterrizara en puerto rico la aeronave que transportaba el primer ministro haitiano desde eeuu se vio impedida de aterrizar en puerto príncipe y trató de hacerlo en territorio dominicano pero las autoridades dominicanas rechazaron la solicitud los gobiernos de haití eeuu consultaron de manera informar a la república dominicana sobre la posibilidad de que la aeronave que transportaría el primer ministro henry de regreso a su país pudiera hacer escala indefinida en territorio dominicano el gobierno hizo bien en garantizar que no utilizar ese avión aquí con la frontera cerrada la situación será compleja y tendremos que pensar en una crisis de abastecimiento en la comunidad haitiana que de alguna manera tendrá que ser compensado por las autoridades dominicanas mediante el permiso de la operación de comercio frente a la crisis desde república dominicana la sociedad asume una posición casi unitaria a favor de una intervención de la comunidad internacional que ponga fin al conflicto que desangra el pueblo haitiano por lo tanto saludamos que se están avanzando los aprestos para poder llevar una misión internacional a la vecina república haití que permita establecer un clima de paz social de estabilidad política que le permita a nuestros vecinos construir su propio destino no hay otra que rechazar esa intervención y buscar una salida como plantean las fuerzas que han estado movilizando en grande en favor de la destitución de esos gobernantes y contra la intervención y por unas por una transición a la democracia en soberanía estamos sumamente preocupados y confiados en que el gobierno en las actuaciones del gobierno y las medidas que están tomando porque lo importante es proteger el país el vacío institucional en que se encuentra es el tema de primer orden y precisamente respaldar el llamado a la comunidad internacional a que no sea apática e indiferente ante esta situación las bandas armadas un monstruo que creció con el apoyo de empresarios y la élite política haitiana sacaron de la cárcel a sangre y fuego más de 3500 presos las autoridades dominicanas reaccionaron reforzando la vigilancia en la frontera tratando de impedir que alguno de los prófugos ingrese a territorio dominicano lo que yo le puedo decir es que vamos a tener una respuesta drástica drástica si aparece alguna de esas personas en el país como más que duplicado la cantidad de hombres en la frontera y de equipo nuestro soldado está muy alenta muy atentos para prevenir cualquier situación hasta ahora no ha habido ningún problema en medio de la crítica situación los haitianos sobreviven en una economía colapsada por efecto de la violencia los servicios de salud operan de forma precaria con las bandas destruyendo hasta los hospitales el suministro de agua potable es prácticamente inexistente y lo único que abunda es la miseria en hogares de gente pobre y las armas en poder de las pandillas que sin piedad ni distinción atacan a la población para proceso francisco javier